Hola chicos, bienvenidos al último unboxing super navideño de este último pedido de mi casillero de Flybox donde les voy a mostrar esta sorpresa, pero también les tengo otra sorpresa y es ella, se llama Marimar, yo sé que ella no va a reemplazar a Tula, pero viene también a ocupar un lugar muy importante en nuestra familia también va a llenar como ese vacío tan doloroso que nos dejó entonces ella es una perrita criolla que viene de la isla de San Andrés en mi país fue tirada a la basura con sus cinco hermanos uno de ellos ya estaba muerto cuando los encontraron, solo quedaron cuatro hembras de las cuales tres murieron y solo sobrevivió Marimar entonces como ustedes saben que yo soy fan de las telenovelas mexicanas entonces por eso le puse el nombre de Marimar, por ser costeñita porque Marimar venía de la playa, así como viene ella entonces aquí les presento a esta invitada especial que nos va a acompañar a destapar esta fabulosa Barbie que viene directo de Matter Creations ella ya está ansiosa para saber quién es bueno y acá nos viene ¡guau! ¡sí! ¡Done Days of Christmas! la nueva edición de este año a ver no se coma eso cuidado se cae, venga, venga ella está ¡ay! ¡se cayó! está súper ansiosa como por saber quién es esta nueva chica a ver Marimar ¡no! bueno vaya jugando usted con esto bueno y aquí está la preciosa ellos iniciaron esta tradición el año pasado y este año la vuelven a repetir esto es un calendario y miren la hermosura o sea, es precioso además de que viene con una Barbie que es la número uno ¡guau! está increíble ¡qué belleza de Barbie! con su rostro clásico su cuerpo vintage es hermosa y bueno chicos quédense sintonizados para que midemos más en detalle esta muñeca y todos los curiosos regalos que vienen cada día así que no se muevan bueno chicos ahora acompáñenme entonces a ver en más detalle a este Gipset Twelve Days of Christmas esta es la cajita aquí tenemos la flor típica de la Navidad miren el lateral por detrás tenemos una pista como de lo que vamos a encontrar dentro de este hermoso Gipset todos los detallitos la Barbie y esta es la parte que se saca entonces vamos a sacarla bueno pongamos este acá y vamos a iniciar iniciemos con el número uno obviamente y miren esa belleza wow está demasiado linda miren esa belleza parece como si fuera un tipo de terciopelo miren el patrón del vestido los botones su elegante collar sus aretes miren ese hermoso maquillaje o sea la Barbie está demasiado linda miren aquí los zapaticos por debajo tiene como unos tipo pantalones y tiene todo como este abrigo aquí vemos que esto se pega es con unos botoncitos como hacían las Barbies antiguas gracias a Dios no es velcro está demasiado linda miren la sombra dorada preciosa ahora continuemos con el día 2 miren esas cajitas por dentro el día 2 es la base de la Barbie ahora vámonos para el día 3 ay no miren eso un cervatillo navideño que tiene collarcito así rojito y todo que belleza día 4 miren esa hermosa corona de navidad como voy a poner en la puerta es de plástico y tiene esto que no me acuerdo como se llama con unos vestiguitos dorados con unos vestiguitos y también vienen dos velas rojas no son 3 por detrás hay una chiquitica día 5 un regalito tienes un muñito dorado la caja es roja o sea más navideño imposible ahora nos vamos para el día 6 que en el día 6 vienen unas tarjetitas de navidad aquí dice Merry Christmas acá tenemos otra tarjetita con estos bombillitos vintage que tienen unas formas súper vintage miren por detrás la cartita incluso dice Mattel 2023 muy lindas estas ahora nos vamos para el día 7 miren el día 7 es un postre navideño viene con su platico está decorado como con toda esta azúcar blanca como simulando la nieve y hay unas puntitas que pueden ser o fresitas o algo como alguna frutica rojita y miren el platico que tiene todos estos adornitos como en flores día 8 wow otra corona pero esta es más grande que la anterior y trae un moño rojo día 9 ay es un soldadito miren que lindo soldadito día 10 es ay es un juego de té si miren aquí los pocillitos los platitos con un borde rojo típico de la navidad y no solo eso sino que también viene la tetera miren la tetera con esta flor de navidad que nos recuerda como alas de la caja muy lindo día 11 miren la planta de la navidad que linda esta es la misma planta que hay en la caja que ustedes lo pueden ver por aquí y por último el día 12 wow el otro cambio de vestuario de barbie miren que trae los taconcitos también rojos para que le combinen con su vestido miren la elegancia de ese vestido o sea ella está vestida para matar como acompañante traemos a la versión del año pasado la del 2022 que si ustedes ven ella traía su base incorporada en este punto entonces digamos que traía más regalos esta versión que esta porque acá en el número 2 es donde viene la base de la muñeca entonces eso es un punto negativo para la versión de este año porque la del 2022 traía un regalo adicional de todas formas la colección me parece muy linda el calendario me parece increíble uno va descubriendo sorpresitas todos los días entonces quedo muy satisfecho con esto bueno chicos hemos terminado con este hermoso gipset de navidad me pareció increíble me encanta esta temática vintage de la navidad vintage de barbie les deseo un feliz año 2024 cuídense mucho y nos vemos la próxima